Hemos determinado por amplia mayoría de los secretarios generales participar de cualquier convocatoria que haga cualquier autoridad pertinente. La gente del transporte ha perdido la credibilidad del alcalde. En ese sentido estamos pidiendo de que intermedie puede ser el defensor del pueblo, puede ser la iglesia católica, puede ser el gobernador o cualquier autoridad que esté para mediar. Porque nosotros queremos que haya un mediador y podamos sentarnos tanto la alcaldía como los transportistas para debatir este problema que nos ha traído a estos conflictos. Gracias por ver el video.